Así que amigos, siguiendo la iniciativa de Tania Bruguera, como homenaje al preso político Yosvani Arostegui, muerto a manos del gobierno cubano, un homenaje para que su muerte no quede impune. En nombre suyo y el de todos los presos políticos que hoy sufren cárcel por el único delito de pensar diferente, hacemos un coro y damos a conocer al mundo sus nombres y la gran injusticia cometida con ellos. Les voy a estar leyendo entonces la lista de presos políticos. Iván Amaro Hidalgo, Elio Juan Arencivia Dereque, Raudel Arias Valerino, Carlos Manuel Arocha del Risco, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Noslen Ayala García, Eliezer Bandera Barreras, Luis Bello González, Jampiel Bernal Ampudía, Reinerio Rafael Briñones Rosaval, Misael Canet Velázquez, José Rolando Cáceres Soto, Wenceslao Chirino Pérez, William Esmerido Cruz Delgado, Benigno Cruz Reina, Adrián Curuniaus Estevens, Misael Díaz Paseiro, Adel Cader Diop Santos Suárez, Luis Andrés Domínguez Sardiñas, Emergildo Dubregel Delis, Melquis Faure Echevarria, Julio Ferrer Bravo, Carlos Manuel Figueroa Álvarez, Eider Frometa Alén, Eliober Fustesa Mora, Juan Galván Hernández, Aurelio Andrés González Blanco, José David González Fumero, Yaciel González Quijano, Augusto Guerra Márquez, Joiciel Guía Piloto, Michael Herrera Bones, Eliezer Hernández González, Maite Hernández Reyes, Guerra, perdón, Adiel Hernández Reyes, Ubaldo Herrera Hernández, Yaniel Yehubel Cisneros, Lázaro Rolando Kessel Barrueto, Luis Ángel Leiva Domínguez, Isaín López Luna, Héctor López Pérez, Joendry Luna Caballero, Felipe Martín Camponioni, Michael Mediaceja Ramos, Keigili Mora de la Valle, Alién Muchulí Montoya, Aymara Nieto Muñoz, Yasmany Ovale León, Alexander Palacio Reyes, Humberto Paz Gutiérrez, Joel Viz Pérez Hernández, Ernesto Pérez Pérez, Jesús Alfredo Pérez Rivas, Silberio Portal Contreras, Juan Miguel Pupo Aria, Wilson Quintero Cabrera, Roberto de Jesús Quiñones Haces, Jorge Ramírez Rodríguez, Yacer Rivero Boni, Osvaldo Rodríguez Acosta, Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, Ramón Rodríguez Gamboa, Manuel de Jesús Rodríguez García, Aleixey Rodríguez Martínez, Laudelino Rodríguez Mendoza, Walfrido Rodríguez Piloto, Kessel Rodríguez Rodríguez, Lázaro Romero Hurtado, Marta Sánchez González, Yosvani Sánchez, Valenciano, Armando Trujillo González, Alberto Valle Pérez, Bianco Vargas Martín, Fernando Vázquez Guerra, Harold Alcalá Aramburo, Clark Fernández Alonso Hernández, Miguel Álvarez Sánchez, Mercedes Arce Rodríguez, Levis Arce Romero, Lázaro Ávila Sierra, Ernesto Borges Pérez, Alieski Calderín Acosta, Leandro Cerezo Ciruz, Karel de Miranda Rubio, Michael Delgado Aramburu, Miguel Díaz Bousa, José Ángel Díaz Ortiz, Alain Forbes Lamorú, Ramón Henry Grillo, José David Hernán Aguilera, Alina López Millares, Feliz Martín Milanés Fajardo, Félix Palermo Monzón Álvarez, José Ortega Amador Raybel II, Pacheco Santos, Jorge Luis Pérez Puentes, Humberto Eladio Real Suárez, Francisco Reyes Rodríguez, Rubén Sintes Rodríguez, Yosvani Suris de la Torre, Giovanni Tomás González, Giovanni Torres Martínez, Y tantos otros, ¿no? Porque Cuba es una inmensa cárcel, No olvidemos nunca que pedimos la liberación de estos presos políticos, Pero también la liberación de todos los cubanos, Que Cuba es una inmensa cárcel, ¿no? Les dejo en la zona de comentarios, más abajo del vídeo, Los hashtags y las señas para que continúen con este esfuerzo, amigos. Muchas gracias.